hola que tal gente youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo bueno si llegamos a los 15 likes bueno incluso los arrebasamos llegamos a 17 hasta ahora y pues nada vamos a continuar con los gameplays de payfire me pusieron que jugar a clasificatoria pero la verdad no me siento aún preparado pero si este vídeo llega a 20 likes de aquí a mañana tuvo clasificatoria pero si llega a 15 likes sigo entrenando para mi primera clasificatoria entonces bueno ustedes deciden ya saben yo sí cumplo la verdad que aún me considero malo y sumenle que mi internet no es muy bueno pues si batallamos aquí le voy a dar a iniciar y pues vamos a ver qué sale no sé qué sea esto la verdad es la primera vez que me sale ok creo que tengo que decir algo vamos a escoger no sé qué escoger amigos para qué servirán los cannes toquen los tesoros caja de suministros mapa del tesoro caja de armadura vamos a escoger caja de armadura que puedo escoger varios o qué ok puedo escoger dos y luego lo voy a cancelar y le voy a poner mapa del tesoro caja de suministros no sé que sea amigos le voy a poner la armadura la caja de armadura la verdad no sé que sea la primera vez que me aparece esto entonces pues nada vamos a darle y a ver qué sale algo que no les he comentado es que mi internet está fallando bastante no sé si sea mi internet o mi celular por eso no había subido gameplays porque se requiere una buena conexión internet yo creo que se requiere una buena conexión internet yo creo y un buen celular y mi celular no es el gaming en sí entonces sí sí batalla un poco amigos pero pues nada a ver si sobrevivo porque a veces me he puesto a jugar y pues resulta que quién sabe a qué hora carga el avión que me deja muy lejos por ejemplo ahorita ya se está tardando en vez de que me parezca bueno miren se escucha la música pero no no aparece mi personaje perdón y esto es cuando me preocupa porque pues es como de que se va a tardar en caer y por eso luego pierdo por lo mismo y aquí ya me va a mandar directo a la misión ya no me ya no me mostró mi personaje pero pues ni modo que la hacemos vamos a ver aquí el mapa me dijeron bueno no me dijeron me puse a ver vídeos donde dice que es recomendable caer donde hay casas que es preferible que pegas donde hay muchas casas bueno al parecer no me acuerdo donde hay muchas casas y que porque si hay muchas casas ya no te peleas con varios y bla 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 no me digas eso está cerrado falta que no me encuentren nada aquí amigos y dicho y hecho ahora resulta que no hay nada voy a agachar y aquí hay algo bien ya aquí voy a correr pero voy a saltar aquí nos estamos ching yo no quería disparar amigos pues sin querer ahora ya saben que estoy aquí yo creo bueno ya tengo un arma eso ya es ventaja creo y cuento con armadura entonces también vamos a parar de casa ya vamos a parar de casa ya vamos a parar de casa ya no veo nadie por aquí amigos voy a ver el mapa pero me quiero agachar primero y voy a ir para la parte de de peak y yo creo que voy para acá pero primero quiero ir a las otras casas también me dijeron que tenía que saltar que porque cuando saltas es más difícil que te agarre bueno que te disparen pues ah me sigues entonces creo que ya estoy listo para ya estoy listo para huir de aquí no corre y salta por favor pues el chiste de esto es jugar no no esconderse ya si me ganan rápido pues de modo supongo que me debe de servir para aprender que hay aquí son balas ahí están aquí están y nada amigos como les comento si quieren que ya traigan mi primera clasificatoria 20 likes de aquí mañana y si llegamos a 15 ah escuché pasos pero creo que no más eran los míos si llegamos a los 15 pues este seguimos subiendo entrenamiento para mi primera clasificatoria ya que como les comento aún no me siento listo a veces me pongo muy nervioso y pues nada ahorita tengo la ventaja de que estoy sobreviviendo no me he encontrado ah miren ahí hay uff ahí hay hay no me he encontrado Amigos, este no es un hacker ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo que se buggeó mi juego, amigos? ¿Si vieron? Ah, ya no tengo balas Ya no tengo balas, amigos Y mi juego se buggeó Y hay alguien aquí afuera No, no sé qué ha podido Amigos, se me buggeó el juego Por estas cosas ya no quiero jugar Free Fire, amigos La verdad no sé qué pasó Si vieron, le estaba disparando Luego se trabó Y luego no sé qué pasó Pero pues ni modo Vamos a ver a este amigo A ver qué hace Si sea hacker o qué Con qué habilidades cuenta ¿Por qué me pasó eso? No lo sé Ah, qué coraje No lo sé No lo sé Algo que no me percaté es que yo no contaba con muchas balas tampoco Amigos, ¿se puede traspasar la pared? Qué bueno No, pues la verdad no sé qué pasó amigos Lamentablemente creo que es mi celular Se los voy a subir Posiblemente no sea un gameplay muy chido Porque pues no hice nada Pero de todos modos para que vean que no es broma De que les digo que mi celular está teniendo problemas Para jugar Free Fire Entonces por eso yo creo que pierdo muy rápido Bueno, espero que les haya gustado el video No olviden dejar su like Suscríbanse al canal para más contenido como este Y nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima